¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a Shadow Warrior. Vamos a reanudar nuestra partidilla y bueno, déjenme comentarles algo rápido. Bueno, tuve problemas con el juego, se me buggeó de una manera bien extraña y tuve que reinstalarlo todo, pero no se preocupen agradablemente, se me guardó la partida, lo reinstalé todo de nuevo. Pero aquí estamos igualmente donde nos quedamos y como pueden ver traigo otra katana. ¿Por qué traigo otra katana? Bueno... Ok, qué pedo. Es el antiguo Shadow Warrior, ese por cierto. Por aquí me iban a salir unos demonios ahorita. Así que hay que tener un poco de cuidadete. Este, bueno, estaba checando eso de las opciones acerca de las katanas que te dan, porque como saben, este juego ya trae todos los DLCs. Y la verdad, estaba yo checando esa katana para ver si me la daban así nomás porque sí. Sí, pues parece ser que sí, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¡A la madre! Con piquitos, ¿eh? Acá como con dientes. Ah, está bien pro esta, la neta. La anterior también está bien pinche... Como, 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 ¿qué será? Como bien... Eh, tipo... Metal Gear Solid, ¿no? Katana Hotline Miami. A ver, güey. Tengo que ver esto, güey. Tengo que... Hay que... Vamos a escoger una, ¿no? Antes de comenzar el gameplay. Vamos a escoger una que esté bastante chula. Déjame checar. ¿What? Todo de píxeles. ¡Qué cagado, güey! ¿En serio? ¡Ay! ¡Qué cagado, güey! Es una katana pixeleada, ¿eh? ¡Ay, qué pro, güey! Al chile, qué pro. A ver, vamos a ver la... La que sigue. Más a... ¡Ay, güey! ¿De serio, Sam? ¿En serio? ¿A poco tiene algo que ver con el... Con este juego? Yo no sabía, ¿eh? A ver. ¡Ay, no mames! Eso... Esto no es una masa. Esto es un pinche martillo, güey. No, como deja el madrazo. Pero lo deja lejos porque está bastante... Choncho. Esto no me gustó. Eh... Está... Está interesante el pedo este. Pero no, no me agrada. Penetrador Saint-Stro... ¿Eh? No entiendo por... ¿En serio tiene algo que ver? Alguien que... Alguien que sepa y que me explique esto. ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¡Es un dildo! ¡Es un pinche dildote morado! ¡En serio! Ok, el dildo... No, no me agrada el dildo. No sé cómo abrí eso, pero bueno. No sé ni qué apreste ahorita, pero va. Con razón se llama penetrador. Hacha de hielo de los muertos vivientes. ¡What the fuck! Suena bastante pro, eh. Suena muy épico. A ver. ¿Qué coño es eso? Es un pinche pico, ¿no? Es un pico como para escalar. Ah, estos son logros. Ok, pero no, no sé. No, esto no. Está con este. Y luego aquí. Y luego aquí. Hacha de hielo de los... Sí, es para escalar. No sé, no me acuerdo con tema. La ascensión de la triada Scalibat. Es como de Excalibur, ¿no? ¿Qué coño es esto? ¡A la madre, bitch! ¿Un bate? Uy, no me mis trae amarrado como una... No sé, como tú sabías. No, trae como algo ahí como de depresión, ¿no? De metal. Muy extraño, muy extraño. Eh, no, no me agradó. Me agradó más la que tenía piquitos, ¿no? El chiste es que sea una katana, digo, porque pues... El show... Ay, no, 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 no. Ya casi la cago. Este, el show de esto se trata de que pues es el estilo japonés. Clásica Shadow Warrior. O la Laser Silla. O a ver... Es que miren que la Laser Silla es la que traía ahorita cuando comencé el video. A ver, la clásica, ¿no? Hay que matar a unos pinches changos voladores. Hay que tener cuidado ahí porque me traigo. Muere, p***o. Muere, p***o. No le di, ok. Oh, que la canción está un poquito cañón de la puta. ¡Ya muérete! Oye, ¿cómo bajan de vida? A ver... Ahí, ¿es en serio? ¡Ah, la Mouser, güey! Estos güeyes me van a hacer pedacitos. Espérense. No, güey, ¿es en serio? Ahí está, sí me acordé. Como... No, mames. ¡Ah! ¿En serio, güey? No, no juegues. No puedo creer esto. ¿No puedes pasar por las orillas porque te caes? No me vengan con tonterías. Pasé por un montón de orillas al principio del juego. O sea... ¿A quién quieren engañar, güey? ¿Dónde están? ¿Era con la cuatro? ¿Era con la cuatro? No, 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 no. ¡Muere! ¡What? ¡Siguen saliendo! ¡Hala! ¡Fuck! ¡Qué f... ¡Ya muérete, güey! ¡Fuck! A ver, aguanto, porque ¿saben qué? ¡Oh, que tenías que agarrar la pinche torreta esa que está ahí! ¡Wow! ¡Oh, that feels good! ¡Qué gusto! ¡Chale! ¡Muérete! ¿Quién me dio? ¡Me choca que haya tantos árboles en un lugar tan pequeño porque no se ve nada! ¡Muere! ¡Ah, no me hagas eso en serio! ¡Oh! ¡Siguen y siguen saliendo pinches cosas voladoras del demonio! ¡Siguen y siguen saliendo! ¡¿Qué tengo que hacer?! ¡No, si por aquí no se puede! ¡Por aquí no hay nada! ¡Muere! ¡Joder! ¡Ya no traigo! Ya no, ¿qué? What? ¿Ya me traigo? ¿En serio? Dale, no le doy. Y siguen saliendo esas cosas, maldita sea. ¿Qué hago, wey? Joder, ¿al auto increíble o qué? No. ¿El auto increíble? No manches, si vienen para acá, voy a estar perdidísimo. ¿Qué hago? A ver, aguanten, déjenme checar. Revolver, ametralladora, ballesta, musashi, tipo 14. Ah, saquetas de ballesta. Extensor de clip. ¿Qué es eso? Sistema de alto rendimiento. Bombas Lapa. Oh, eso es una muy pro, eh. Costan 90 y me dan 20. Mieja, pues. Peor es nada, el chile, eh. Es que solamente matas las chingaderas así, wey. ¡Oh, vale! ¡Ole, ole, ole! ¡Wow, cómo no le di! ¡No, toma! ¡Sus de la vida! Parece que me acordé cómo era, eh. Pero no entiendo, o sea, siguen y siguen saliendo No sé de algo que tengo que hacer, ¿os piensan? Güey, eh ¿Sabes lo que yo tengo que hacer, güey? ¿Me tengo que matar? Corre, 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 corre No, seas mamón Güey, no te la prolongues En serio, yo ni lo moví, el güey se cayó solito A ver, pinches inútiles Ah, ya se terminó, güey Ah, si se pasaron de lanza Pero aquí no puedo bajar, ¿o sí? ¿O qué? ¿Cómo le hago aquí? No, 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 no Cuidado, ten cuidado ¿De verdad que sí puedo ir? Es que no sé ni para dónde es, güey Fuck you Me avienta el agua aquí y me muero O sea, nada más es como para imaginarse ¿No? Encuentra el gol en recupera No, pues Que por cierto, qué casualidad Banda, les iba a informar Ah, es ahí, vale Les iba a informar antes de continuar Qué cagado Que estoy subiendo este juego Y en el próximo año Eh, bueno, acaba de pasar la E3 2015 Y lo más cagado de todo Es que van a sacar la segunda parte De este juego Y se ve bien pro Luego les voy a hacer un video Que la verdad Está increíble Simplemente increíble Banda, el juego Se ve buenísimo Se ve mucho mejor Dicen que quitan muchos errores De muchas cosas Ay, güey Ya había un chico Un bicicleta morada Este güey es gay ¿O qué pedo? Es gay Aquí no hay nada A ver, piden, piden No voy a ver secretitos Por ahí Que me dicen la chingada Pero ¿Quién es el chico Con esta escena de arma Pronto para ir En caso de un apocalipsis Se resulta que es un apocalipsis Pero todavía No es un malo momento Para ser un superhéroe ¡A huevo! ¡Ya lo pasamos! Qué güey Ya le iba a dar otro botón Que no era Y vean qué chingones escenarios tiene No, estaba viendo el juego El nuevo El Shadow Warrior 2 Ya va a cambiar hasta el logotipo De hecho Y va a ser Bueno, de hecho Creo que se va a poder De dos jugadores Porque sale otro personaje Que en arriba de él Dice Player 2 Hay nuevas armas Bien extrañas Chulísimas Supongo que a lo mejor Y son las mismas armas Que aquí del 1 Pero pues no las he descubierto todas Pero hay un montón De armas bien chidas Hay nuevos enemigos Nuevos monstruos Nuevos demonios Nuevos jefes Y unos escenarios De WTF ¿Quién es el cemeterio, Wayne? WTF Muy cerca ahora Si el golem se despegue Nunca verás la espada de nuevo Miren, hasta allá Encuentro algún recuperador Hasta allá ¿Qué es eso? Ah, es una bici Oigan, ni puedo Es que en el 2 Se ve que nada más Le haces así Te puedes subir A los techos De las casas Se ve Pero Super guapísimo El pedo Ok, vamos A esta madre Pongas por allá Pero vámonos por aquí A ver qué pedo No sé por qué Pero No debía de haber Hecho eso Seguramente Ahorita le revienta Estos botes Vente Pinche puto Y eso no me agrada Fuck Está aquí tu ataque Carrying shields now? Vente ya Pinche puto Y deja de estarte Cubriendo Eh? Déjame aventar A más What the fuck ¿Y ese güey Cómo lo enfrenta? ¿O qué? Supongo que así No Que se pute Que dispare Y te doy No debes dejar Dejarte tu shield ¿Qué es la madre Para destruir? Pero la música No ha terminado El pedo En lo que no me acuerdo Es de esto ¿Cómo era? Ahí está Dos veces Enfrente Y click Ah no mames Y ahora que Oh dog No manches Yo peor Fuck you ¿En serio? Pinche toni Vente padre A la puta Ah no mames Neta Alá Hay unos que me siguen Todos en su pinche rodilla Ok Ok Esto se complica Mucho Y voy a tener que hacerlo De uno por uno A ver Yo no Ya no Ya no What? ¿Vieron? Ya hijos de las chinguetas No me dejan hacer nada Wey Creo que esta creo que es la Chida No se sube la vida Puta Toco tantito fuego Y me hace un chingo De daño Shit ¿Qué es la vida padre? Bye Prefieres cargarse Que subirse la vida Estoy Dándole click Desde hace rama Si le hace más daño Esta madre Wey Ala Esas madres Que siguen Yeah Otro menos Solamente así Miren esa madres Joder Ole Ay no mamen ¿En serio? ¿Hay más? Ok Ala Yo no traigo balas Joder Angol Espérenme tantito Banda Porque Esta se complica Demasiado ¿Qué pedo? No me podía mover ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah ¿En serio? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me tocó Esto es la vida Porque esto se pone muy rejuego Solamente así O que si no la neta No voy a poder A ver Lo voy a bañar A ver Uh 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 Qué pinchetino ¿Eh? Chile ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro pute? Oh no Má ¡Lugaralo! ¡Pinche mento! ¡Ah, está bien pendejo, güey! ¡Pinche estúpido! ¡Ay, güey! Solito se destruyó el güey. Está bien, güey. Bueno, ya que acabamos con todos esos pinches raros... ¡No! ¡Qué demonios tan miércoles! Por aquí vi algo... ¡Ah, miren! Ah, sí tenía luz. No me acordaba, eh. Vamos a ver que no nos pasemos nada. Porque puede haber una vidita por ahí y... ¿Qué tal si me la paso? No, 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 no. Estar con sangre. No hay nada. Puta, imagínense esos güeyes de los... No, que me atacan entre todos. No, ya sería muchísimo. Ven, ahí había un secreto. Entre todos ya estaría pero bien perro. Necesaría yo creo que armas nuevas. Pero sí está muy, muy difícil el pedo, ¿no? ¡Está buen imperio, no manche! ¿Quieren que regrese o no? Yo creo que no, ya vámonos. Ya yo lo loco. No se habíamos saltado pues ni pedo, ¿no? ¿En serio? ¿Es por ahí? Karma 1. Sí. Bueno, a ver, vamos a meternos por ahí a ver qué hay. Miren. Un secreto. Te esperé te ha encontrado. No sé por qué siempre que escucho esa música que... Híjole, para mí que no suena nada a... Pues a Japón, güey. La neta. Me recuerda mucho a Yakichango, güey. Ese pinche Yakichango era la leyenda, güey. Y aquí me van a poner una pitiza, carnal Oigan, sí, como no ¿Sí? Yakuza A la fucking shit Vérense un cafecito, ¿no? WTF WTF Creo que es el momento justo para utilizar esta Espérate wey A la fucking Oh, voy a morir, voy a morir, voy a morir Súbete, súbete, súbete la vida Chupa, chico de la burger Joder wey, que pedo con esos weyes Pero como bajan, eh, neta Hicieron bastantes cosas de la... En serio, ahora faltan ellos WTF, hacen muchos, ¿no? A la goma wey A la goma wey Tiro de gracia padrino No Chido Jajajajajaja Jajajajaja Ay, no mames ¿Otra vez? Ahí está la vida Ahí está la vida Allá es la vida Tiro de gracia Ahí viene el otro Atrás, wey A deshacerle la rodilla Que no tengo de otra Y atrás vienen más Ya vieron que hay un portal Ay, no mames No puedo evitar esos portales Me da miedo Me da miedo que salumbre esa madre Que el rey como un bastón, wey Es una... Boom, bitch Adiós ¿En serio? Que me dispare el otro pendejo Ay, joder Ahora vienen más Ay, no mames Saben que? Espérenme Ay, no mames Ay, no mames Hay que hay otra vida, wey Espérate, espérate ¡Clarada! 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 ¡Ay, joder! Espérate un granque Vamos a ver, traigo algo descargado, miren, si No manchen, este juego se pone muy rejejo de repente, la neta si esta muy difícil, eh O sea, de que lo paso, lo paso, pero es de a poquito en poquito Oh, no, 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 no Esa madre que se sigue Aparte me disparo el buey de atrás Ah, después de que le pudo tanto temprano ¿Cómo puede ser que tenían a los híbridos y todas a mi bala? En serio no mames Este otro está allá Gracias a Dios por las gráficas chafas de esos bueyes Ah, que pinche no, hijo de gato No mames Déjame todo el hijo de la chingada Ya se me acabo Oh, ok Ahí muere Ya, güey, no manche ¿Cuánta fuerza en la chingada? Ah, no Genial No, no manche, si se pasaron de lanza Me echaron a toda la banda y ya no traigo balas No sé qué hacer uno de esos bueyes aquí, pero bueno No sé qué hacer uno de esos bueyes aquí, pero bueno Hay un chingo de cosas y de vida, por lo mismo de que se pasan de lanza pero machín A ver, cárgale 80 son 80, güey, la mesa ¿Qué tengo? Hola, culeros ¿Cómo los parte, güey? Qué chingón se ve ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, son proyectiles de esta cosa No, de esta cosa no, de esta Aquí va a haber más guayos, ¿no? ¡Galletita de la suerte! ¡Ja! ¡Chinguen! Como de pinches galletas de la ñonga, güey ¿Y ahora para dónde? Ah... WTF, no sé para dónde es Ah, ya vi Ok ¡Cargando! Pinche música, me caga cuando se acelera ¿Cuál es esas madres? Más varo Chido Un poco de todo, ¿no? A ver, apérenme Ahí está No man... No tengo la metra Y la metra aquí es sagrada No manchen, al bosque japonés Me la van a partir Pero bueno amigos, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like, suscribirse Y seguir viendo mis videos Porque seguiré subiendo videos bien chingones Nos vemos en la próxima bandita Bye bye Música Música Música